Sigue ahí sin moverse, controlando la situación Su mirada penetra en cada paso que tú das Es la chica del cuadro que vigila Es la chica del cuadro que te mira Su vestido de razón y su eterna juventud Cada noche la miras esperando la señal Y te vas a dormir Y te vas a soñar Y quién es ella, digo yo Nadie sabe quién la pintó De dónde vino su inspiración ¿Qué significa esa expresión? Nadie sabe cuánto tiempo llegando a la pared Quién pudiera pintarlo o si ella existió Es la chica del cuadro que vigila Es la chica del cuadro que te mira Con su melena rubia y esa cara angélica Solo mira sus labios, señas que la besarás Algún día tu sueño quizás se haga realidad Algún día su chica abrazarás Quién es ella, digo yo Quién es ella, digo yo Nadie sabe quién la pintó ¿De dónde vino su inspiración? ¿Qué significa esa expresión? ¿Qué significa esa expresión? Repetimos otra vez Repetimos otra vez Y quién es ella, digo yo Si quién es ella, digo yo Nadie sabe quién la pintó ¿De dónde vino su inspiración? ¿Qué significa esa expresión? Repetimos otra vez Repetimos otra vez